¿Qué tal compañeros? En este caso vamos a ver un procedimiento el cual corresponde a regresar lo que es el caliper trasero Aquí observamos este caliper y este caliper trae un motor que se acopla automáticamente el freno de mano y también es un acoplamiento automático en el pistón de lo que es el caliper de esta unidad Este caliper y este motor, aquí lo podemos observar, lo podemos encontrar en BMW, en Audi, en Ford y en esta ocasión es una Renault Collius, traen este mismo tipo de caliper y vamos a ver como lo podemos usar Primero vamos a observar, vamos a quitar lo que es el caliper normal, trae sus dos tornillos de medida, de media y aquí lo podemos observar, vamos a quitar los dos tornillos y vamos a desconectar lo que es el motor del caliper Entonces vamos a desconectarlo, quitamos el caliper y seguimos observando Aquí ya fue lo que quitamos sus dos tornillos y lo que es el conector del caliper Nada más vamos a sacar lo que es todo el caliper completo Y aquí lo vamos a observar, normalmente este, no sabemos cómo regresar lo que son estos pistones con este tipo de motor Hay otros que es parecido a este tipo de pistón, pero nada más se va comprimiendo con la herramienta especial para comprimirlos Pero en esta ocasión no, el motor nos traba lo que es el caliper, lo que es el pistón por dentro Entonces vamos a ver el procedimiento para poderlo regresar, es muy fácilmente Aquí observamos por la parte de arriba lo que es el motor y cuenta con dos tornillos Tor punta 30 milímetros, aquí observamos uno y aquí observamos el otro Entonces vamos a quitar lo que son estos tornillos y vamos a desprender lo que es el motor de lo que es el caliper Es muy fácil, entonces vamos a desprenderlos y continuamos lo que es este procedimiento Nada más quitamos los tornillos y desprendemos cuidadosamente Entonces ya quitando lo que son los tornillos vamos a desprenderlo Y aquí observamos lo que es el motor, aquí podemos observar que trae su liga Que permite que no le entregue ese su sello Entonces aquí desprendimos lo que es el motor y lo dejamos en un lado Para regresar el pistón vamos a meterle lo que es una llave en lo que es el edificio Aquí yo cuento con una llave Allen 7 milímetros y le vamos a estar girando Y aquí el pistón lo vamos a estar comprimiendo para que se vaya metiendo en lo que es Aquí a ver si podemos observarlo, vamos a estarle girando Y el pistón lo vamos a ir comprimiendo, le vamos a ir girando Creo que es hacia como van las manecillas del reloj Y con la mano nada más lo vamos a ir comprimiendo O nos podemos ayudar igual con la herramienta para comprimir lo que son los pistones Aquí le vamos a ir comprimiendo y le vamos a ir girando lo que es el motor de atrás Vamos a ir girando y metiéndolo, girándolo y metiéndolo Ahorita vamos a poner para comprimir lo que es el pistón Aquí ya fue lo que coloqué, la herramienta para desear pistones Y aquí vamos a ir regresando lo que es el pistón Y le vamos a ir girando Regresando, ahí se observamos Y girando Le giramos por la parte de atrás Y vamos a ir regresando lo que es el pistón Recuerden que debemos de hacer este procedimiento Porque si no, no regresamos lo que es el pistón Necesitamos girarle en el motor de atrás Para poder regresar esto Recuerden que este tipo de pistones los encontramos O este tipo de caliper Los encontramos en el BMW En el Audi En el Mazda Y en esta ocasión esta es una camioneta Colios Renault Ahí lo regresamos Y ahí ya regresó lo que es todo El pistón Ya nomás quitamos lo que es la punta Y volvemos a colocar lo que es este motor Recuerden nada más que entre bien su guía Colocamos el motor Y volvemos a colocar lo que son sus dos tornillos Entonces aquí metemos lo que es el motor correctamente Debe de asentar bien Y ya nomás volvemos a colocar lo que son sus dos tornillos Uno por cada lado Observamos que asiente bien Que lo metamos correctamente Y el pistón lo metimos adecuadamente Y así es como se regresa este tipo de pistones Ya nomás vamos a quitar lo que es el porta caliper Para poder rectificar el disco Y cambiarle lo que son sus balatas traseras Y listo Aquí ya armamos lo que es el caliper Recuerden colocar sus dos tornillos del caliper Conectar lo que es el motor Bien hasta que se escuche El clic de lo que es el sensor O el conector Y listo Ya nomás Ya rectificamos lo que son sus discos Ya cambiamos su balata Y este es el procedimiento Así vamos a hacer lo mismo Lo que es del otro lado Y terminamos Si les sigo el video Denle me gusta Y no olviden suscribirse Para más contenidos Y videos